Estamos en el Salmo 121. Jehová es mi guardaespada. Verso 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El salmita sabía que solamente de Dios vendría su esperanza. Que la solución a todos sus problemas que él estaba pasando vendrían de Dios y solamente de Dios. En esta tarde alza tus ojos hacia los cielos y busca la esperanza tuya en el Creador de los cielos y de la tierra. Él te guarda, Él te cuida, Él te protege y Él no te va a fallar. Continuamos hacia adelante con el Salmo 121. Y dice el verso 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mis amados y mis amadas, dice la palabra que Dios no se vas a dormir. Que Dios te está velando, Dios te está cuidando. Dios cuida de su naturaleza. Dios cuida de su creación y somos parte de Dios. Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege donde quiera que vamos. Si podemos creerle a Dios, tendremos mucha paz en medio de las atribulaciones, los problemas y todo lo que está pasando alrededor del mundo. He decidido agarrarme de Dios y solamente de Dios en todo lo que está pasando a mi alrededor. El verso 5 declara, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a la mano derecha. Créele a Dios y a su palabra. Si Él dice que Él te va a guardar, que Él te va a cuidar, así será. Créele a Dios. Créele a Dios. La luna tampoco, porque Dios está contigo de día y de noche. Él dijo, yo no te dejaré, yo no te abandonaré, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no ha terminado, Dios está con nosotros. Créele a Dios. Créele a Dios. Dice el verso 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Ay, Señor, mi alma te alaba y te bendice cada día. Gracias, Señor, por cuidarme de todo mal y guardar mi alma donde quiera que yo vole en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Mira quien viene ahí a saludarme. Hola. Y el último verso dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Señor, te damos gracias por tu protección divina, por ser nuestro guardaespalda de día y de noche, por protegernos de todo mal. Gracias, te damos, Señor, que cuando vamos al este, al oeste, al norte, al sur, tu presencia nos guía, nos cuida, nos protege. Gracias, Señor, que podemos confiar en tus promesas y en tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde. Los amos.